Vivimos conectados. El uso de las nuevas tecnologías eleva la cantidad de información que generamos. Por ejemplo, cada minuto Facebook produce más de 500 GB de datos, se crean más de 800 páginas web y se postean más de 10.000 fotos en Instagram. El avance de la tecnología ha abierto las puertas hacia un nuevo enfoque de entendimiento y toma de decisiones, la cual es utilizada para describir enormes cantidades de datos que tomaría demasiado tiempo y sería muy costoso cargarlos a una base de datos relacional. El Big Data aplica para toda aquella información que no puede ser procesada o analizada utilizando herramientas tradicionales. Nuevas técnicas como el Data Mining, Clustering o Text Analytics permiten procesar la enorme cantidad de datos que se generan el día de hoy. Al mismo tiempo, se han generado herramientas que facilitan su visualización, por ejemplo, Processing. Processing es un lenguaje de programación de código abierto basado en Java, cuyo propósito es facilitar la introducción a los proyectos multimediales e interactivos a artistas y diseñadores visuales. Uno de sus creadores es Casey Rees, un artista, educador y desarrollador de código abierto. Él define que un proceso de interpretación en un software es una máquina de dibujo kinético, con un inicio pero no un final definido. Paso a paso, en cada momento, cada elemento se modifica a sí mismo de acuerdo a sus conductas. La correspondiente forma visual emerge a medida que el elemento cambia. Cada nueva figura se agrega a las formas previamente dibujadas. Cada elemento es un dato. Softwares de esta envergadura permiten lo mejor de dos mundos, el control del arte y la integración ilimitada del data digital, lo que se traduce en potentes resultados visuales. La encontraron y la integración ilimitada del sistema de libertad y la integración el determinadoache dimensional, lo que se hagan de escuchar. La archipiél Más